Hola, desde Mirror Lake, aquí en el área de Utah, estamos enviando saludos para todos nuestros amigos y hermanos en la fe que se encuentran en diferentes partes del mundo. En esta hora quiero darte un mensaje muy especial, porque yo siento paz en mi corazón y quisiera que tú también sintieras paz en tu corazón. Como dice la palabra, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Quizás alguna persona estará diciendo, bueno, el pastor tiene paz porque anda en el agua, anda en ese kayak. No, la paz no consiste en eso, queridos amigos. La paz no consiste en cosas materiales. La paz consiste en tener a Dios en tu corazón. Por eso, para esa pregunta, ¿cómo yo puedo tener esa paz que solamente Dios puede dar? Te voy a responder con lo que dice la Biblia. Dice que todos aquellos, ¿qué paz tienen aquellos los que guardan los mandamientos de Dios? Paz tienen aquellos los que hacen la voluntad de Dios, los que hacen la voluntad de mi Padre, dijo Jesús. Por eso, quiero invitarte en esta hora a tener paz en tu corazón, paz en tu matrimonio, paz en tu familia. Esa paz que el mundo no puede dar. Que Dios te bendiga, ánimo en el Señor. Y desde este lugar maravilloso, te deseo lo que Jesús deseó a todos sus discípulos. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. Que Dios te bendiga, ánimo en el Señor. Hasta la próxima. Te saluda el siervo Queruso. Te saluda el siervo.